jajajajaja se c Megan pongámonos ready que mierda a ver cuidad que se cayó esta mierda jajaja jajaja se cayó se cayó se cayó hay estoy moviendo una wad de un disco y a otro se metieron al juego estoy grabando por si acaso Yo estoy grabando ¡Es un helicóptero! ¡Cállate, güey! ¡Feliz Navidad! ¿Hace media hora cómo está el juego? ¿Están en el helicóptero? Creo que es un helicóptero. Muchos dicen que es un avión. Pero parece más helicóptero. No, pero que te nada más agállese, po. ¡Ay, culiao! Quitame un poquito más los monos, ¿no? Oye, déjame pasar, no chostica. ¡Ya, vámonos! ¡Oye, después voy a, después voy a hacer, o mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está mal aquí la chucha! No, güey, si estoy comiendo los chivos, se lo aguanta bien. ¡Ah, dale! ¡Mira! ¡Pero! ¡El nacho tiene 80! ¡En todos tus ojos! ¡¿Vos tenés una mierda de pinga?! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Sacarpán, culiao! ¡Ya se murió este, güey! ¡Ya se murió este, güey! ¡Ya están críticos ya, po, cacho! ¡Ya vamos a sacar van! ¿Qué? ¡No te mueráis! Eh, saneme. Necesito que alguien me sane. ¡Listo! ¡Pulete tú también, po! Igual hay médicos y todos médicos para eso, ¿no? ¡Oye, ya necesito yo, no! ¡Ya! ¡Mirate! ¡Maten miercale! ¿Sabes? ¡Qué! ¡Ya espérate! ¡Pense que me había caído! ¡Buena, nao! ¡Venga, te creí que está muy fuerte, güey! ¡Escúsa la güeya, se me abrió la caja! ¡Nooo! Jugando KFC con la caja... ¡Ya va! ¡Ah, va a morir el Abel! ¡Ah, va a morir! ¡Ah, va a morir la vez! ¡Se a morir, se a morir, se a morir el Abel! Se murió Apenas matado a 2 Se mató solo Apenas matado a 1 El Prama o el Abel Sagarpanto vas a tener la escopita a mi o no Nao La wea no Aja Pero dan cuenta que lo que mas se nombre en este server del TS Es el Nao No te chico we, esta ahí jugando No Ya termino Donde esta el Trader Por que ha habido rojo Camiloki cuando ven we No Es que estoy terrible Exacto Oh de donde saque el aca Tenemos un pin super bajo si fuera el controlador we De donde saque el aca De donde saque el aca Yo lo mate el Pablo Y de donde la saco el Pablo Hoy la ve el Estamos a nivel 6 por eso Ah dale No tiene que así como ha llegado a nivel 6 a tiro Hay una wall en internet que la baja y cae Una wall No puedo salir No puedo salir esta el Sacarpanto Ah Jajaja Mira te dejo salir si no me pasas dinero No 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 ¿Qué cosa? Me calzaste por la chucha Yo justo le había pinchado para ver el arma azura ¿Por qué este joven habla así? No sé, pero... Voy a usarla acá Esto es lo mejor de la caja que sea para todos lados Deja tener balas Nacho Nacho Se murió hace rato Nacho Ahí viejo Buena Nacho Buena Nate Hace rato Mega Man A ver ¿En qué dificulta está? A ver ¿En qué dificulta está esto? Ya los voy a empezar a curar a todos los jóvenes Así que quédense quito Esto está en cámara lenta No voy a hacer más fly Te voy a decir Ayuda Ayúdenme Te vas a morir No están volando la raja Güero En verdad no está el Mega Man allí ¿Estás por ahí? Qué pedazo me estaba quemando Cúbreme, cúbreme Puta, pero quédate quieto Más encima está lleno Es que dijo Cúbralo, güero No te lo recubrarán Cuidado, Nate La otra es tuyo Cuidado No están volando la raja Me están quemando No 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 ¡Está sin bala! ¡Está sin bala! ¡Pero corre Camilo, Julián! ¡No te veo! Nos faltan 46 No sé que es peor un jugador coreano del Nacho ¿Qué onda que no se muere el guatón? Ese está jugando counter, pues, güey ¡Muy! ¿Cuál me ha matado? El 18 ¡Muy, yo malo! ¡Muy, y morí primero! ¿No moriste primero? ¡Muy, y saca lo primero! ¡Muy, y saca lo primero! ¡Muy, y saca lo primero! Pero ¿por qué no puedo disparar? ¡Nos voy a disparar! ¡Ah! Ahora disparo ¿Kamilowski? ¿Qué? Estoy leyado ¿Por qué tenía un casco de soldar abajo de un casco de...? Constructor No se Bien A donde que alto esta Pero este juego con 80 metros Ven Neil Vamos a ver Ven Neil Toma Neil Este bueno aparece con el lanzallama No aparezco con una macdie No necesito plaza Necesito plaza Tengo que buscar la guada del medico A la chucha weon Ustedes que tu guada del medico weon Corre Tenemos 30 segundos No puedo comprar nada 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 Jugar cualquier weon El tiro de plata Estoy con 0 peso ¿Donde tu estoy? Corre Acá estoy Vale ¿Donde? Nada lo mismo Voy a tirar de atrás tuya Ok Esto para ver Toma Puta loco No creo ni una weera Ya no viejo Pura pistola Un pelito Ache paso Me están atacando ¿Que me atacó? Una orejita Yo los sano Esta cava esta herido no me caí ahora espera para pa 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 el saludo a la cámara A ver, ten cuidado, quédate quieto A ver, la chucha A ver, ten cuidado, quédate quieto Nacho, ¿vos vas corriendo? Dale, vos Esa cosa no me licuena, güey Oye, 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 güey Voy a hacerle por lo menos a juego A ver, la chucha A ver, a ver, se lo mataron ¡Ele! ¡Me ha molestado, la pala al meón! ¡Ole! 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 ¡Qué titano! ¡Uy, la meón barra! ¡Mira, quieta, cuento que me mata el... Mucho ruido ¡Ajúdame a ver, porfa! ¡Uf! ¡Ayúdame a ver, se murió! ¡Habbo una pistola con el Mega Man! ¡Oye, coberta, la weá, güey! ¡Eh, güey! ¡Qué vale para este, güey! ¡Fuey, ya, pues cancel al post, no! ¡No, no! ¡Casso, ya! El Nacho le... El Nacho le vuelve la mano al Mega Man ¡Nacho, toco el cañón! ¡Viste, ya! ¡Fuey, ya! ¡El Flash! ¡No, el Nao, el Lash! ¡No, el Nacho, güey! ¡No, el Nacho, güey! ¡No te asustiní! ¡No! ¡No te asustiní! ¡No te asustiní! ¡No! ¡No te asustiní! ¡No te asustiní! ¡No te asustina! ¡Vcolo de la cámara! Miб nowa, a cruzada a mezarra! ¡No te asustiní, se desculpa! ¡No te asustiní! ¡No te asustiní! ¡Cuidado a mi vida! ¡No te asustiní! Se quedó pegada esta cuestión Se murió en Frama Gracias por ver el video